¿De qué manera Dios nos guía? Cuando Dios nos guía, su presencia está con nosotros para que hagamos, para que tomemos las mejores decisiones. Muchas veces Él nos guía con un sentir en el corazón, con una paz que uno siente en el corazón. También Dios nos guía a través de su palabra. Hay tantas revelaciones, hay tanta sabiduría, tanto conocimiento, que cuando uno lee la Biblia, uno está mejor fundamentado para tomar decisiones. También Dios nos guía a través de circunstancias. Hay puertas que se cierran, puertas que se abren. Dios nos guía también a través de buenos consejos, de personas sabias, personas que nos aman, que quieren lo mejor para nosotros. Y Dios nos guía a través de sueños, de revelaciones, de visiones. Confía en la guianza de Dios. Dice el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.